¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jake. Espero que estén pasadas de maravilla y estamos en Clash Royale. Bien, estamos en una nueva temporada. Que... ¿Cuál es la temporada? Ay, no me acuerdo cómo se veía. Pero estamos en una nueva temporada. Este... Ah, Vacaciones Royal. Así que, pues... No sé, y ahora me bajaron más. Yo tenía la idea de llegar un poquito más alto. Pero bueno. ¡Eh! Ya desbloqueamos una. Ahí está. Vamos a... Las cositas. Y ahora tenemos la excavadora de duendes. Al nivel. Está bien. Voy a usarla. Y aquí vamos a donar. Y pues vamos a hacer la... Maratón de Elixir. Desaféreo en algún momento. Vamos a ver si nos va bien o vale más points. Vemos con el momento normal. Este es mi... Más ok. Casi nunca cambio, aunque... Es que no me leo todos los parches. Luego... Como no soy grande, gran, gran fan de aquí. Todo se me va. Un pequeño error, amigo. Porque... Te servía contra él. Sí. Sí, me lo voy a hacer destrozar. No hay problema. Tengo este. Atrás vas a poner algo. Ese mero. Vamos a poner este para que... Le den un poquito. Bien. Bien, bien. Ya vemos que tiene el rayo. Nada más esperar. Ah, no. Esos es de los que más me complican la existencia. No, no, no. Esos es de los que más No hay problema. No hay problema. Destruzamos esto. no, no puede ser, no va a vencer lo bueno que estos de los que salen son los primeros en salirse cuando les ganas pero bueno gracias ah, dejó uno vivo esto va a hacer que dure menos mi monta no le dio yo pienso que le había dado a mi calderito show time vamos a ver vamos a ver Voy a dar algo un poco Voy a dejar solamente a la bruja No, no había habido problema Voy a dejar que la bruja No, 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 no. No me agrada este amigo, este es nivel 13 con cartas Oh no, 8 port cakes este me va a ganar por los duendes y por eso también esto no está bien no va a ganar bueno al menos estas no valen mucho porque no es como que pierdas solamente te cuestan más no también tiene estas cochinadas esperé mucho si es que hay tipos de masas que no puedo vencerlos a ver si son así no es así y si me va a estar venciendo ah que triste no puedo hacer nada contra él y mira van a sacar ese cuando saque ese si let's go y 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 Vamos a atardecer las cosas bien. Ya, esta es la de. Si no me dejo esto, si la ganamos. Vamos a atardecer las cosas bien. 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 No, no, no Pado menos estos perros Ahí valió Ahí está Ahí está Ahí está Sí, no voy a poder hacerlo ni nada Bien Ahora ya está Migo Vamos Migo 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 No, 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 no Lo que tienes que hacer Es que ese vato No, 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 no Ya, perdón No, ya, perdón No, ya, perdón Te costó Migo 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 Vamos a subir también, vamos con un brasileño, a estos se la pasan burlándose. No, 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 no. Es que bien. Debo con qué difenderme. Debo con qué difenderme. Vamos, vamos. 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 Vamos.